Ok, la temática es guerra En 3, 2, 1, tiempo Voy a romper ya tu torre Ey, yo solía que suenen instrumentales Soy de Irán, tú no irás a finales Porque yo le puedo yo soltar Porque una guerra con Ecuador Épica puede dar Está bien hermano, pero no te trabes Dale lucha a él, estamos, pero no te iguales Muchas cosas vienen, pero no es la jota Hoy día vengo con una guerra formándome una gota Ay, porque nunca ya se entero ¿Qué pasó Patricio? Tú no eres un buen guerrero Piensas que me ganas por las huevas La guerra yo lo reviento como cuevas Como cuevas hermano, pero fallan los penales No me vengas con eso, no tatelo Somos iguales, hablan la verdad de guerra Pero es la que ella no me diga de Patricio Que me vuelvo una estrella Ey, nunca te lo complico Ja, porque yo siempre te meto 5 Yo no hablo de la segunda guerra en 1939 Y la caucho en 1445 Última La verdad no entiendo por qué hablas ¿No lo crees? Muchos 95 y queda aquí en hoy día Venden un laguero de 1979 Tiempo Tres de respuesta Luego tú, pregunta Tres de respuesta Ok, sale Vituche Pregunta Tres, dos, uno Tiempo Talento, ya llegaste ¿Dónde está ya tu carro? ¿Dónde está mi carro? Está por la vuelta Es que no había dónde estacionar No me lo revientan La llanta También lo pusieron bien chueca Estás muy chueca Pero te lo llevaron No me lo llevaron No conseguí chofer Es que hoy día lo vi descanso Como tú ayer Ya que no tenías plata Ni siquiera para comer Hermano, ¿tu chofer llega acaso hasta tu cerro? Sí, llega Porque le reactivé el GPS Último 4G No Lo renové ayer Ahora es 5G Pero una más, una más, una más Una más, una más Cuatro Tres, dos, uno Tiempo Tanta vaina Que luce en el ferrocarril Ferrocarril Y después del fierro Te lo pongo así Este freestyle puro Sonic MC Tiempo Ok Mano arriba Mano arriba Sonic pregunta Tres, dos, uno Tiempo Tiempo de River Pero te vas de boca La verdad no entiendo mucho Pero aquí no te disloca Claro, habla de fútbol Pero no es con ales Igual es como que venga Y te falle solo un penale Oye, aliancista Maneja bien Y pista primera No me digas eso Porque no es la buena escuela Claro, aliancista Pero no es la Q1 Hoy día soy de la U La U es solo uno ¿Tú eres tú O tú eres volteado? La verdad que eso Nunca me lo he pensado Pero dichas muchas cosas La que ha cortado Pero mucho ferrocarril Aquí se te ha mareado Pero la verdad no vienes Pero estoy parado ¿Qué chucha tienes? No entiendo la verdad Pero eso es la conuncia Pero lo conunciaste Bueno Pero falta anuncias Última Ya hizo cuatro Te volvías hermano Pero igual lo pacto Aquí solamente Es la cosa bacta En la corte Hay muchas cosas Pero nunca disbaracta Tiempo Buena batalla hermano Buena batalla Me ha gustado Ok Jurado A la cuenta De tres Dos Uno Son Un aplauso para mi hermano Vitucci Que lo ha hecho bien Un aplauso para mi hermano